hola hola preparándome para irme con mi nieta mayor nos vamos a ir a pasear a un lugar donde ella quiere ir que hace mucho fuimos pero ella quiere volver a ir asi es que eso es lo que vamos a hacer ahorita yo nada mas me faltan mis lentes a ver cual de los lentes voy a poner mejor porque quiero uno que tenga verde que me quede a lo verde y estan estos, estan estos solos este me gusta el shape que tiene asi como esta y este pues me gusta mas el color ups se me cayo el otro tambien me gusta mas el color que me queda mas bien a lo que traigo esta yo creo que me voy a llevar estos porque tiene mas verde se ven mas verdes asi es que eso es lo que ando haciendo y tambien tambien me voy a llevar mi sombrero porque pues nos vamos al campo es en el campo donde vamos a ir asi es que hay que ponerme tambien un sombrerito porque el pelo por el pelo que se nos va a regar todo por todos lados pues llegamos a una gasolinera ahí viene Isabel con su novio llegamos a echar gas y pues llegamos a comprarnos espero que me hayan traido mis cacahuates porque si no me los traen si parece que si me los traen ahí viene y 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 volvimos a este bello lugar de las montañas porque mi nieta quería venir así es que eso es lo que andamos haciendo y ay 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 me da miedo estas piedrotas nunca me duda que está hermoso aquí es muy lindo y pues hay bastante gente hay mucha gente pero miren las piedrotas que hay y así son las montañas hermosas está divino aquí me encanta no está tan feo te ya aquí pero las piedrotas que bajé a hoy no estaban así como esas así así de grandota y pues no me quiere ir para el voladero porque para allá está el voladero está horrible ay no qué miedo allá anda isabel aquí ando claro este tratando de subir estas piedras que están enormes hay arañas de todas y hasta un lagartijo encontramos pero vale la pena subir acá vale la pena porque está muy bonito no sé cómo me voy a ir por aquí miren las piedrotas no hombre aquí me puedo recargar están más altas que yo están altísimas y pues de buenas que traigo mis tenis que no me resbalo como ya les dije que si no que friega llevaba si vienen a una montaña tienen que traer tenis o zapatos con suela de goma de los que no se resbalan porque si no no vas a poder si hay muchas piedras como aquí no vas a poder hacer nada con tus zapatos resbaladizos a mi edad y haciendo esto yo qué barbaridad no hombre en ratito tengo que gatear y como cuando voy para subirme arriba porque las piedras pues están lisas están bien lisas y le digo a una señora ay ay digo soy yo que vengo gateando no es nada no es un bebé soy yo que vengo gateando y se ríen toda la abuela de señores que están ahí arriba ya saben cómo soy yo de payasa que ahí ando diciendo cosas a gente que ni siquiera conozco porque ni sé quiénes son pero son unos señores que están en unas motos no llego todavía a donde quiero llegar quiero llegar allá donde donde está Isabel que es en la orilla así es que por allá anda Isabel no creo que se alcance a ver no más si oye el ruido de las personas de la gente híjole está fuerte el sol eh estaba fresco y nosotros pensábamos que no iba a estar caliente y hasta Isabel se había traído un suéter porque dijo está frío pero no no está frío está fresco y muy bonito no está tan airoso como en otras ocasiones ahora que si se oye si se va a oír el ruido en el micrófono pues voy a tener que quitarlo porque en ratitos como ahorita que como ahorita que el viento se oye y pues si le da mucho al micrófono pues lógico que se tiene que oír no, no estoy nada no, no hay nada no hay nada no hay nada todo el día aquí en la montaña. Todo el día me estaría aquí. Está tan bonito, tan hermoso. Miren mis niños también gozan mucho. Nada más vinimos yo, Isabel y su novio y ellos también están disfrutando mucho. ¿Qué has hecho? Así es que, se disfruta andar en la naturaleza. La gente aquí se ve que disfruta, se ve que andan todos muy contentos, disfrutando de todo esto que nos brinda la naturaleza. Que si es una de estas piedrotas se cayera, olvídenlo, el desastre que haría en un camino. No quiero ni pensarlo, no sé ni por qué se me vino a la venta. Esto es lo que les digo, estas piedras que ven aquí están bien lisitas. Si no traes tu tenis especial para pisar, olvídalo, te caes. Si traes unos zapatos de esos que son resbalosos, te caes. No resistirías, no resistirías pisar ahí. Ay, Diosito. Está hermoso aquí. Muy lindo. Como todo, ¿verdad? Todo lo que es de la naturaleza está bonito. Es hermoso. Este lugar es por acá, en un lado del lat, se llama Skat, la montaña, se llama Skat. ¡Ya vi! No hay nada como apreciar un lugar precisamente en vivo y en directo, porque es de la manera que se aprecia más todo. Y donde quiera hay mucha gente, donde quiera hay gente, por donde quiera oyes las voces de las personas. Aquí yo digo, me voy a ir para allá donde no hay tanta gente y pues no. En realidad hay bastante gente. Miren esa piedrota. Olvídenlo. ¿Quién la puede mover de ahí? Nadie. Quisiera caminar para allá, pero no. Sí podría, pero no, no, no. ¿Para qué me arriesgo? Aquí es en otro lado de la montaña. Es donde está una laguna. Que no sé qué laguna sea. Ok, vámonos. Ay, Dios mío. Ya andamos bien cansadas. Oh, qué. Andamos cansadísimos ya de andar por acá. Ya anduvimos bastante rato. Pero todavía nos falta ir a otros lugares. Espero que no se haga tanto el aire, porque el aire está fuertisísimo. No, 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 no. ahora vamos para abajo, a ver cómo me va no necesitas, no le pongas mucho gas digo yo si no pues le pongo el brake si no, porque no puede uno tener todo el tiempo el pie en el brake verdad porque luego se calienta se calienta porque quieres si lo te muestra que esta hot oh no, no es buena idea dejamos las montañas, ya volveremos en otra ocasión chao chao un saludo este enfoco le Aquí es Gracias por ver el video.